...de las maquinarias agrícolas. Y bueno, y es lógicamente la base de cómo y de qué manera se fue gestando en nuestro país la parte agrícola. Y en nuestra ciudad, pero hace más de 50 años, hay una persona que está precisamente a disposición de los productores agrícolas con maquinaria. Se llama Augusto Urioli y los saludo en la mañana en la radio. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo está? Bueno, bien y muy contento de dialogar con un querido amigo de toda la vida. Te lo agradezco. Bueno, pero fundamentalmente, bueno, relacionado a la negociación, al traer maquinarias, a viajar por distintos sectores del país para conseguir y ubicar en nuestra zona maquinaria de alta productividad. Augusto, ¿cómo es el momento actual? En este momento, te digo, la pura verdad hay un poco de altibajos. No estamos mal, te digo, la pura verdad, no estamos mal. Pero altibajos por ahí sube, por ahí baja, por ahí están las cosas. Pero mal realmente en este momento, no. Bueno, siempre tenés las representaciones de provincias. Sí, en algunas fábricas, en algunas cosas, sí, sí. Sí, ¿no? Un repuesto o algo, sí, cómo no. El origen de tu inclinación a esta ocupación, a esta profesión, arranca en los lejanos tiempos de la Moisés Levenson allá, frente a una estación de servicio que aún no estaba cuando empezaste. Antes estuvimos en otro lado, también en Alcina, habíamos estado en una temporada. Con el querido recordado Cunio. Justamente, justamente. Con él estuvimos ahí en Alcina, después nos vimos ahí Varela, Varela y Mitre también estuvimos. Sí. Y después, bueno, en la provincia de San Martín, ahora, ¿no? Y ahora, y anclaste definitivamente. Y nosotros estamos acá en la SESU UEME ahora. Sí, en UEME, esquina. Coronado. Martín Coronado. Ajá. Augusto, quería saludarte a vos y a todos tus colegas, que realmente, muchas veces poniendo plata de sus propios bolsillos, facilitan la compra de algún cliente y que se adueñen de una maquinaria que tanta utilidad le da al agro, ¿eh? Sí, 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 sí. Esperemos el año que viene que mejore todo también. Porque la verdad, este, va a mejorar, va a mejorar. Augusto, fue realmente muy bueno dialogar con vos, que sos uno de las personas abanderadas en la negociación de maquinaria. por mucho tiempo más y que vuelva a la plena actividad de otros años, ¿eh? Bueno, gracias por la llamada, ¿eh? No, al contrario, te mereces esto y mucho más, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, igualmente para vos. Gracias. Chau, chau.